Mi nombre es Alexis Díaz, soy muralista y artista plástico de Dorado, Puerto Rico. Llevo 10 años pintando murales en las calles, desde Santurce hasta Hong Kong. He visitado más de 50 ciudades alrededor del mundo donde he dejado mi marca y he representado a Puerto Rico con todo el amor y orgullo del mundo. Medalla Light me hace la invitación para crear las nuevas latas de edición especial y buscando un poquito de íconos diferentes que nos representen como puertorriqueños, como el jíbaro puertorriqueño, como es la bomba y la plena, el folclor, lo que nos hace ser islas, lo que nos hace ser el Caribe. Fue un súper reto cambiar un formato grande, como son los murales que hago, a una lata. Escoger elementos que realmente fueran súper importantes y selectivos cuando la persona viera la imagen, que pudiera entender lo que es Puerto Rico. Porque al final del día, nuestra pasión y nuestro orgullo y todo lo que nos rodea nos impira a alcanzar la medalla.